Muchas gracias Petru, es momento de recibir en nuestro living, estamos felices de tenerlas hoy aquí a Cecilia Rampa, directora de Children's Camp, a Mía Díaz, una niña que va a participar de este campamento que se va a hacer en Uruguay, ahora vamos a contar de qué se trata, Sofía Rodríguez también va a participar de este campamento y Soledad Muslera que está siendo de intérprete en esta mañana, intérprete de lengua de señas. Vamos a hablar de este campamento que se va a realizar en octubre, en Colonia, en Los Pinos y es la primera vez que Uruguay es sede de un campamento para niños sordos y con dificultades auditivas. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos y quiero que me cuentes cómo surge la presencia de Uruguay en este campamento mundial. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y esta entrevista porque es la primera vez que lo hacemos. Hace mucho tiempo que la Comisión de Jóvenes de la Federación Mundial convoca y pide un país que sea sede desde el año 2019 en Francia, en el último campamento que se hizo de jóvenes entre 18 y 30 años, se presentó un joven uruguayo que fue allí y realizaron actividades similar a lo que vamos a hacer nosotros con los niños aquí en esta semana. En esa semana, al final, en la asamblea que se realizó, Uruguay presentó la propuesta con otros países y se votó que pudieran participar niños entre 9 y 12 años. Se hizo la propuesta, se votó y salió Uruguay elegido. Para nosotros fue una enorme alegría, pero es la primera vez en la historia que vamos a hacer esto. Es una enorme felicidad que tenemos, pero también una responsabilidad enorme que asumimos. Son 70 niños, más de 70 niños que van a participar en este campamento, como tú decías, entre 9 y 12 años. ¿Cómo son elegidos los niños de nuestro país que van a participar? ¿Y desde qué otros lugares llegan y son bienvenidos aquí en Uruguay? El Comité Organizador de Jóvenes de la Asociación, que trabaja dentro de la Asociación de Sordos, eligió personas voluntarias. Yo me propuse como voluntaria y hemos estado trabajando y organizando para hacer la difusión correspondiente, enviando mails a distintas asociaciones, a las comisiones de jóvenes que trabajan en cada Asociación de Sordos en el Mundo, para que también ellos, a su vez, inviten a los niños y a los jóvenes a participar. Y se eligieron dos representantes, que vengan dos representantes por cada país, pero todos tienen que ser sordos, no va a venir ni un solo oyente acompañado, solamente sordos. Y tampoco van a venir ni los padres ni las madres a traerlos. Entonces se envían los mails y se hizo la convocatoria. ¿De qué países van a venir? Algunos, al menos, que nos pueda contar. Bueno, la verdad es que, en total, nosotros, Uruguay está afiliado a la Federación Mundial desde el año 51. Y la difusión se hizo para los distintos países, pero claro, la situación del COVID y los problemas económicos que vinieron después complicó. Pero animamos igual y, en total, van a venir de 10 países. Estamos muy contentos. Porque ahora, después del COVID, hubo muchos países. Como, por ejemplo, la India, que pensaba venir, no pudieron. Japón tampoco. Países africanos no van a poder venir. De Europa y de América van a haber representantes. Y, en total, van a ser 10 países. Uno de los objetivos de este campamento es la igualdad de oportunidades, reivindicar derechos, trabajar por el liderazgo de estas personas, formación, juegos, recreación. Pero, bueno, contanos un poco más cómo se hace para plasmar todo esto que se quiere hacer con este campamento en Colonia, en octubre, con más de 70 niños. Empezamos a trabajar hace dos años y estuvimos preparando, organizándonos y pensábamos cómo hacíamos para poder organizarnos durante el COVID. El contacto que hicimos fue únicamente a través de Zoom, incluso entre nosotros. Nos teníamos reuniones de Zoom, hasta que en este año, por primera vez, empezamos a participar de manera presencial en nuestras reuniones, organizando juegos, recortando y preparando cosas, planificando qué vamos a hacer en la semana, porque son siete días de planificación de mañana, tarde y noche. Hay muchas cosas y es una nueva oportunidad importante de la que vamos a aprender mucho y ellos también, porque después ellos van a seguir trabajando en su identidad. Por ejemplo, hay países que van a venir que están muy avanzados y hay otros que no. Entonces, los niños van a ver cómo es la vida de otros niños sordos en otros países y eso va a servir para que pueda hacerse un muy buen intercambio y puedan luego desarrollarse y proponerse como nuevos líderes. Va a haber talleres, actividades de distinto tipo y también cada grupo va a preparar, va a traer cosas típicas de sus comidas, de sus países para compartir. Así que pueden venir y ver, van a verlo a través de la web que nosotros tenemos y en el Facebook, cada actividad va a hacer su vida al vivo y pueden aprovechar y mirar. Cecilia, ahora en un ratito vamos a hablar también de la financiación, de los fondos que se necesitan, si la gente puede colaborar, porque sé que es importante y es un tema que vamos a tocar. Pero vos me contabas que en este campamento va a haber intercambio cultural y se va a hablar de la vida de estos niños y niñas que van a intercambiar durante siete días. ¿Qué les parece si conocemos la vida de estas dos niñas que nos acompañan en esta mañana? Ana Mía, tenés 12 años. Sí. Vas a la escuela 197. Sí. El último año. Bueno, ¿y qué significa para ti... Sí, en el último año estoy. ¿Qué significa para ti estar en este campamento? Estoy muy contenta de ir al campamento para jugar y conocer otros compañeros, representantes de la Federación Mundial. ¿Cómo es tu vida? Porque una de las cosas que vas a hablar con los demás niños que vengan de otros países es, bueno, qué cosas haces, qué te gusta hacer. A mí me gusta... Me gusta aprender lenguas señas internacional y me gusta jugar al fútbol y me gusta jugar muchas cosas. Así que estás preparada para recibirlos, porque si te gusta estudiar lengua de señas internacional, ¿estás preparada? Sí. Y ahora le vamos a preguntar a Soledad, que tiene... Soledad. Sofía, perdón, Soledad. Sofía, que tiene 10 años, que también va a la misma escuela. Ahora, hablamos de que van a compartir comidas típicas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué comida típica le vas a presentar a otro niño que venga del exterior? Por ejemplo, digo, ¿no? ¿Qué te gustaría? Yo sé que en tu escuela cocina, Ani, cocina muy bien. A mí me gustaría mostrar, por ejemplo, los alfajores de dulce de leche que se hacen acá en Uruguay y mostrárselos y ofrecer a cada uno de cada país. Y también quiero ver... ¿Qué? Quiero ver lo que hagamos en el campamento. ¿Van a jugar? Y pasear. Y va a haber muchas sorpresas. ¿Fueron a Colonia alguna vez? Yo sí, dice Sofía. Yo no. Hay una playa preciosa en Los Pinos. ¿Estás cerca de la playa del campamento? Sí, sí, es enfrente. Ah, es ahí. Perfecto. Hay playa. Hay una sombra preciosa de árbol. ¿Qué? Muchos juegos, muchos juegos. Y a vos, contame, Sofía, cuando te dijeron que ibas a participar de este campamento, ¿qué pasó? Estaba muy feliz, muy contenta. Mis amigos también estaban contentos. Y ella también está muy feliz porque es mi amiga. En el campamento, es un campamento mundial y solamente nos vamos a comunicar en lengua de señas y vamos a aprender otras lenguas de señas. El lema de este campamento es descubre muchas estrellas. ¿Por qué? Me gustaría saber es este lema y además, ¿cómo puede colaborar la gente para terminar de financiar este campamento y que estos más de 70 chicos puedan estar juntos durante una semana en octubre? La frase de descubrir nuevas estrellas muestra el objetivo de que los niños tengan... Cada estrella es un símbolo. Una es de la identidad como personas sordas, otra es valorización de su cultura y que puedan ir adquiriendo experiencias e incorporarlas. Y eso les dé un cambio en su vida y una nueva perspectiva en su futuro. Por eso, de ahí viene la frase. Nosotros hemos estado trabajando y recaudando y pidiendo apoyo, lo cual ha sido muy difícil por la situación post-pandemia. Entonces, seguimos trabajando y estamos ofreciendo cursos de lengua de señas y distintos tipos de talleres para poder seguir recaudando fondos. Y vamos a ver si podemos llegar a lo que necesitamos y los países sí van a traer un pequeño fondo para pagar su participación. ¿Cómo se puede contactar la gente que quiera colaborar? La gente, empresas y demás que quieran apoyar a este campamento. En el mail que enviamos, pero nos han respondido poco. Si ellos nos llaman a la asociación, nosotros podemos decirles lo que estamos necesitando para fondos para comida o también para algún tipo de transporte. Hemos recibido ya algunas ayudas al respecto, pero necesitamos más. Tenemos que cerrar. Es el final de nuestro programa. Voy a invitar a mis compañeros a que se acerquen y me gustaría pedirle a Cecilia que para cerrar este programa me diga cuáles son los derechos de las personas sordas que aún en nuestro país no están garantizados. A derecho a tener intérprete. Por ejemplo, en la televisión, muchos programas, estamos viendo hace rato que hay cantidad de programas y no tenemos intérprete. Sí es cierto que tenemos en los informativos, pero en otros horarios no. También queremos poder tener acceso a expresiones artísticas como el teatro, también la comunicación en los hospitales y el acceso y la comodidad de que haya alguien que sepa señas cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos hacer un trámite. No es fácil, a veces, por los horarios de trabajo de los intérpretes, es muy difícil conseguir que nos acompañe, pero no nos pagan el intérprete muchas veces y eso es un gran problema y la adaptación de los servicios para que podamos tener información a otras cosas que pasan y no nos enteramos. ¿Puedo agregar una cosa? Perdón, ¿estaban, siguen hablando? No, no, no. No, quiero agregar una cosa. Quizás no sería necesario todo eso, sino más bien que el lenguaje de señas sea parte de la currícula, la educación en las escuelas y en los liceos y que todos sepamos lenguajes de señas. Esa es la verdadera inclusión. La verdad que sí. ¿Nos vamos? Nos tenemos que ir, porque está pronto, un beso enorme para ustedes. Gracias. Un gusto de corazón. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias.